Esta es la vereda Panamá y quedó gravemente destruida luego de que varias personas estuvieran realizando actividades de explotación ilícita. A este lugar llegó la policía de Soacha, quienes se sorprendieron al ver como gran parte de la vegetación estaba totalmente destruida. Llegó hasta la vereda Panamá, del municipio de Soacha, con el fin de verificar la contaminación producto de la quema de carbón vegetal. Se solicita la respectiva documentación y los permisos de mencionada actividad que estaban realizando varias personas en el lugar. Las autoridades al preguntarle a las personas que estaban en el lugar si tenían los documentos sobre lo que estaban realizando, se encontraron con que no tenían ningún permiso, por lo que fueron inmediatamente capturadas. En el momento manifiestan no poseer ninguna documentación ni permiso para tal fin. En el lugar fueron capturadas en flagrancia ocho personas que venían adelantando labores de extracción del mineral sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las diferentes autoridades ambientales. Según la policía, el daño ambiental fue grave, pues al verificar la zona tardará años en reconstruirse. Es importante resaltar que después de la verificación realizada por nuestros funcionarios y la autoridad ambiental, se pudo evidenciar la afectación a los recursos como lo son el suelo hídrico, bioactivo como flora y fauna, daño al medio ambiente de manera irreparable. Los sujetos fueron enviados ante un juez de control de garantías y deberán responder por los delitos de explotación ilícita y daños ambientales.